Ya yo la olvidé, la arranqué de mí Ya yo la borré de mi mente hace tiempo Pero tú no me crees nada, no has podido ser feliz Que su nombre se volvió tu tormento La metes en todos los problemas, que todo es por culpa de ella y no Pero es la que haces que piense en ella, y así no se puede, no señor Debes olvidarla, porque ahorita mismo ya no existe en mi mente Debes olvidarla, porque ahorita mismo tú eres mi presente Que tú eres la única, lo único que tengo en mi vida Tú eres mi razón, mi locura, contigo voy hasta el final Ay, es que tú eres la única, lo único que tengo en mi vida Tú eres mi razón, mi locura, contigo voy hasta el final Debes superarla, porque ahorita mismo ya no existe en mi mente Debes olvidarla, porque ahorita mismo tú eres mi presente Y es que tú eres la única, lo único que tengo en mi vida Tú eres mi razón, mi locura, contigo voy hasta el final Música Ella es el pasado de mi vida Y ella en el pasado se quedó No me la recuerdes, para que la envidia Yo lo tengo todo con tu amor Debes superarla, porque ya mis labios llevan ya tu nombre Pa' qué mencionarla, mejor dame un beso, que yo soy tu hombre Que tú eres la única, lo único que tengo en mi vida Tú eres mi razón, mi locura, contigo voy hasta el final Ay, es que tú eres la única, lo único que tengo en mi vida Tú eres mi razón, mi locura, contigo voy hasta el final Música Y debes superarla, porque ahorita mismo ya no existe en mi mente Y debes olvidarla, porque ahorita mismo tú eres mi presente Que tú eres la única, la única que tengo en mi vida Tú eres mi razón, mi locura, contigo voy hasta el final Música Música Que tú eres la única Música